¿Qué es la fuerza armada? 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 Allí lo tenemos. ¿La amenaza de ir contra quién? Contra los propios venezolanos. Esa es la inducción de esa milicia creada de manera nefasta por el difunto traidor y que continuó el narcotirano de Nicolás Maduro. ¿Qué aprueba ese alto mando militar? Enfrentar al pueblo. ¿Hacia qué pueblo o a qué pueblo hablan ustedes y a qué pueblo pretenden defender? Ahí está la amenaza ante lo que se puede ventilar de una presencia militar, de una coalición extranjera que vaya a ayudar, que vaya a sacar lo que hoy existe en Venezuela de criminales. Porque eso es lo que hay, una invasión, el concepto de invasión no está dirigido en estos momentos bajo la situación de Venezuela. Es muy importante señalar, el concepto de invasión que se conoce desde la época medieval, desde las épocas bélicas, desde las guerras como tal, no obedece a lo que está ameritando y que demanda, muy importantemente, el pueblo venezolano. La mayoría del pueblo venezolano pide ayuda militar. ¿Por qué? Porque ni los militares han podido articularse y levantarse en bloque para acabar con esta tiranía. Y porque existe también una presencia de inteligencia inducida, formada por la metodología cubana, de la rusa, de la iraní, que ha dado al traste, lamentablemente, con movimientos que iban a insurgir contra esta tiranía de manera legítima, de manera justificada, de manera constitucional. ¿Por qué? Porque a partir del artículo 350 y que la personal, la nación mayoritariamente se declaró en resistencia, en rebeldía, cualquier acción era justificada. Entonces no puede este grupo de criminales que hoy ostenta el poder en Venezuela, quedar claros ante esta población, ante estos militares y ante esa milicia que induce a enfrentar a su propio pueblo. Vean lo que señalan. Los ejercicios militares que están haciéndose o que se acaban de hacer en Colombia, entre Estados Unidos y Colombia, y que vemos imágenes a través de esto, desde el punto de vista de una acción que es factible ante lo que representa esta amenaza en Venezuela. No es un gobierno legítimo, no es un gobierno constitucional, es un gobierno que usurpa el poder. Es un narcoterrorismo. Utiliza elementos de terrorismo desde el punto de vista propio, como los colectivos, de ahora la milicia, de parte de la Fuerza Armada, de parte de grupos subversivos de Colombia, de parte del narcotráfico, y ahora también de terroristas islámicos, de extremistas islámicos. Utiliza fuerzas armadas o fuerzas antagónicas de otros países como Rusia, China, Bielorrusia. Esto no es lo que debe existir en Venezuela. Y ante la mentalidad creada de una posible invasión de los Estados Unidos, no obedece en ningún momento a la creación de esta naturaleza. Estos ejercicios, es un mensaje al pueblo venezolano de confianza, de lograr hacia este régimen el acabar, porque son un grupo delictivo. Y no pueden continuar. Es necesario combatir esta manipulación, es necesario combatir este engaño, es necesario combatir este poder usurpado. Y la manera es una unión venezolana, fundamentalmente en la población. Es necesario un manejo de información propio, esclareciendo lo que significa esta inducción manipuladora y engañosa, y de mentiras hacia el pueblo, hacia esos seguidores que tienen que abrir conciencia. Y fundamentalmente, reitero, y tenemos que reiterarlo, a los militares. Ese alto mando militar tiene que ser desfenestrado. Y no puede ser obedecido en llevar a una población a enfrentar a su propio pueblo. Ni siquiera, como dije anteriormente, en el primer segmento, ni siquiera el decreto de guerra a muerte del libertador, que tanto citan, que tanto citó el impunto traidor y que tanto citan estos secuaces que están en el poder, llevaba un enfrentamiento entre el propio pueblo. Era contra los invasores, era contra los colonizadores que estaban en Venezuela. Y hoy, ¿quiénes colonizan? Cuba, Rusia, China, Bielorrusia. Ellos son los que están en Venezuela. Esta invasión permitida es una violación, una emplacrancia, y es un oprobio contra el ejército. Ese ejército que cita en su himno el instar a sacar al extranjero invasor, y permitido por el difunto traidor. Y si la bota extranjera llegara a pisar, en este momento pisa. Y lo que pueda sobrevenir es del propio pueblo, con el apoyo internacional, para acabar con esta tiranía y darle la libertad a Venezuela. Darle el progreso, el bienestar, la paz, la democracia definitiva a nuestro país. Seguimos adelante, y vamos con mayor análisis en torno a este tema, y por supuesto, lo que haya dicho el Mazolandro en su programa. Nos vemos en el próximo segmento. ¡Gracias!